¡Ah! Sí, participó. ¿Cómo es? Yo he vuelto en Funken y otro concurso que hizo, no me acuerdo. Sí. No hacemos concursos acá, esto no es un... No. Sorteo, sorteo. No es una kermés. Señor, es un programa de radio. Sorteo. Bueno, decíle que se vaya un poco a la mierda. O sea, no, no, no se lo deberíamos otorgar. Sí, no. No se lo deberíamos. ¿Con qué número termina su celular? 38. ¿Es ese? Sí. Sí. ¿Con quién está en el auto, señor? Solo, solo. ¿Para dónde iba, señor? Atención. Estaba yendo a mi casa. ¿Cómo? Yendo a mi casa. ¿Dónde está? ¿Con quién vive, señor? Con mi señor y mis dos hijos. ¿Cómo es su nombre, señor? Diego. ¿Qué edades tienen sus hijos, señor? Sí. Uno de 18 y una de 11. ¡Hala, pucha! ¿Cuántas suman las edades de sus dos hijos, señor? 39. ¿Eh? ¿Qué? 29. Ah. Perdón. Bueno. Bueno, le damos, le damos el teléfono. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias. No, 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 no. Yo todavía no se lo regalé. Todavía no le dije que es el ganador. Espero, espero, espero. Usted espere y le pido, por favor, haga que esté emocionado, por lo menos, ya que... Atención. Para ponerle un poco de color, porque estaba en el auto, no estaba escuchando. No, es que en realidad estaba parado hablando con otro. Ahí está, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Ponga la emoción, ponga la emoción. Está sonando, un momento, por favor. Suena. Diga hola. 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 Buenas tardes, ¿con quién hablo? ¿Cómo con quién hablo? Boludo. ¿No diga que es Petinati? Sí. Sí. Ah, no me lo puedo creer. Eso no es emoción, eso es una estupidez. O sea... Ah, fuera. O sea, le estamos regalando un teléfono, ¿qué? Decirle que se va a ser la mierda. Pero ponga, usted tiene que reconocer enseguida, cuando yo digo hola, usted grite así, enloquestase. Suena, suena. Petinati. No, si yo no dije hola, usted no dijo hola. No, pero es transmisión de pensamiento. Ah, bien, porque sintió que sonaba también. Claro. ¿Hola? Sí, Petinati, no te puedo creer. ¿Qué pasó? Gané, gané en el sorteo de Telefunken. ¡Te ganaste el Telefunken! Vamos, arriba, vamos. Un desastre este tipo. Diego, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Sos de Montevideo? Sí, soy de Montevideo. Bueno, Telefunken te va a llevar el Telefunken donde estés. ¿En qué trabajás, Diego? Trabajo en el transporte. ¿Que sos dueño de un ómnibus? No, no, no. Tenemos una empresa con un familiar. ¿Y qué tipo de trabajo hacen? Transporte de camiones. Ah, muy bien. Muy bien. Perfecto. Sí. Parece que hay... Es lo que se viene, ¿eh? Es lo que se viene. Sí, me parece. Es lo que se viene. Bueno. Se ganaste el Telefunken. Andate, andate. Chau, andate. Chau, chau. Se viene la mano. Arde la ciudad. Cómo me gusta este tema cuando... Ahora le estribillo. Un, dos, tres, va. Arde la ciudad. Yo en tu mirada iré. Hola. Hola. Hola, ¿quién es? Peti, ¿cómo estás? Sí, yo ya sé que soy Peti. Si yo pregunto... Es la primera vez que te llamo, Peti. Bueno. Ponele un poco de onda. Bien, Peti, la primera vez que te llamo. Nombre. Ahí está. Bien. ¿Quién mierda? ¿Quién cornos? Digo, ¿quién habla? Sergio, Peti. Sergio. Hola. Qué nombre difícil para rimar. Sí. Sí. ¿No? Porque si yo te digo Marcelo... Agachate y conocelo. No, no. Alguien que me alcance el misterio. No, no. Qué país. Si yo te digo, claro, si yo te digo Roberto... Roberto. Son nombres que riman fácilmente. Zafé entonces, no me cachaban en el liceo. Pero, claro, vos me decís, Sergio. ¿Cómo rimo, Sergio? ¿Cómo rimo, Sergio? Bueno. No tiene rimo, Peti. Sergio, ¿hace mucho que necesitas una mano? Y hace poquito, ¿no? Poco. Una semana, más o menos. Se me fue la mano. ¿Se te fue la noma? No. Me fue la mano. Se te fue, claro. Se te fue la mano. Y ahora está pidiendo una mano porque se le fue la mano. No, no, pero no, no. Cero, cero eso, de eso no. Bueno. Solo de palabras. De Parole, Parole. ¿La conoces esa canción? No, no muy. Parole, Parole, Parole. ¿No conoces esa canción? Soy del interior, Peti. Pero, payaso, ¿qué me das una excusa que no tiene sentido con nadie? Me dice, es del interior, no conoce Parole. Escucha. ¿A ver? Escucha. El otro día le hice... Bajame el volumen de la radio, Sergio. Bajo. Por favor. El otro día le hice escuchar esta canción a mi hija. Ah. Parole, Parole, Parole. ¿Se comporte? Le tengo una chiquita, Domenico. ¿Se sentí el violón? Parole, 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 Solo, Parole, Parole, Solo, Parole, Me estoy quedando sin vos. Sergio, ¿todo comenzó? En un viaje al interior. No. En un viaje al interior. Usted, en un viaje al interior, pero no dijo todo comenzó. Ah, ¿todo comenzó? Todo comenzó en un viaje al interior. No, 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 no. ¿De principio? No. ¿Todo comenzó? Sí. Conocí el amor de mi vida en el dos mil... ¿En qué año? Diez. Dos mil diez. En el dos mil diez, conoció el amor de su vida. Conociéndote... ¿La conoces? Conociéndote. Claro. Mi vida es una razón. Y yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Ah, escuchá. Esto es maravilloso. Banana, puerredón, conociéndote... Banana, puerredón. Y yo aprendí a ver el sol. Cante, Sergio, por favor. Y yo aprendí a ver el sol. ¿Qué nació? ¿Cuándo te vi? Cuando te vi. Conociéndote. Conociéndote. Idiota. Sergio. Sí. ¿La conoció en el dos mil diez dónde? En el Facebook. Bájame el volumen de la radio. Trabajando. ¿Cómo? Boludo. ¿Trabajando? Trabajando. ¿Trabajando en el Mionca? No, no, no. Soy funcionario público. Ah, el escambio, el escambio del ganador del teléfono. Me voy a tirar un mazo de agua en la cabeza un día de esto. Estoy quedando loco. Boludo. Sí. ¿Funcionario público? Sí. ¿Public Funcionari? Qué país. No puedo decir mucho porque... No diga nada, señor. No, ok. Sergio. Sí. ¿La conoció en el laburo? Trabajando, sí, trabajando. Trabajando. El primer día que la vi, vi que era shockeado. ¿Qué sintió el primer día que la vio? Que ve shockeaba totalmente. Pasó, me miró, la miré y desde ahí... Insoportable la vida sin mi hija. ¡Hola, pucha! Impresionante. ¿Usted estaba en pareja? Sí, tenía pareja. ¿Usted tenía pareja? ¿Qué? Sí. ¿Cómo? ¡Hola, pucha! Y ella también. Ah, vos sos una mierda. ¿Qué? ¿Qué hablan, Sergio? Ya lo escuché. Tengo buena vida. La vida es así. Sergio. Las cosas se dieron. No, lo que se dieron fueron ustedes. Traca, traca. Sí, sí. No, no. No, 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 no. Fue lo más hermoso que me ha pasado y me sigue pasando en la vida. Lo más bonito, lo más dulce, que tengo coquillita en la panza todos los días, la veo, la siento, la escucho. ¿Por qué? ¿Qué está comiendo? No, soy buen cocinero, pero bueno. Sí. Sergio, ¿usted estaba en pareja y que la dejó por esta? Ambos dejamos nuestra pareja ahí. ¿Qué dejó? ¿Quién dejó primero? Juntos. No, no existe eso, no, no. Alguien dejó primero. Blanqueamos los dos y dejamos. ¿Qué hubiese sucedido si usted blanqueaba y ella dijo, no, 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 al final no voy a blanquear? Yo tengo palabra y lo que digo lo hago. Ah, pero ¿y ella? Y bueno, yo también creo en ella. Bueno, ella dejó a su pareja, usted dejó a la suya y empezaron una historia de amor divina. La mejor del mundo. Está enamorado, ¿eh? Mucho. ¡Cual la pucha! Y me siga preguntando porque me va a caer una lágrima. Sergio, hace siete años que... Es el romance en su estado puro, veo. Sí. Hace siete años que está con... La conoció. Como para llamarte acá. Y bueno. ¿Cómo? Imagínate. Uy, pará que se me pone a... Me larga, me larga un... Me larga un lagrimón. Sergio. Sí, tranquilo. ¿La extraña? Sí. Sergio, ¿y se pusieron de novio? Sí, novio. Después nos fuimos a ir juntos. Tenemos una hija. Felicitaciones. Que es como un hijo también. Ella tiene un hijo de cuánto? Ahora, Católica. Que es como un hijo para usted también. Sí. ¿Cuántos años tenés? ¿Y cuántos años tiene usted, señor? Cuarenta. Cuatro cero. Cuatro uno. La vida comienza a los cuarenta, dicen, ¿no? Para mí comenzó de los treinta y seis cuando la conocí. Tiene... No me dan los números igual, ¿eh? Sergio, tiene... Tiene una hija de cuánto, señor? Cinco. Cinco. Atención. Bien. Sergio. Sí. Convivieron, ¿verdad? Fueran parejas serias. Hasta el día de hoy. Lo que pasa es que... Hace una semana que... Ahí empieza lo bueno. ¿Qué pasa hace una semana? Que... Cosas de pareja y... Cosas... No, a mí no me venga con cosas de pareja. ¿Qué es cosas de pareja? Discusiones. Desconfianza. ¿Pero por qué discuten? Y... Cosas de la casa, cosas de trabajo... Pero todos, todos tenemos problemas. Por la casa, laburo. Pero... Le pasa... Tuvimos problemas también. ¿Vencho lo juro? Un problema de índole privado. ¿Un problema de índole privado? ¿A qué se refiere, señor? Vencho lo juro. Sí, corporal. ¿Corporal? ¿Qué, qué, 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 qué? Del nacimiento de la chiquita. ¿Qué? Pero está. No puedo contar mucho detalle. No, no, es ella, es ella el problema. El problema. ¿Eh? Esa no es el problema. Pero no, no entiendo cuál es el problema de índice corporal. No. Es que nació... Eso no, por suerte. Nació, nació la hija, ¿qué pasó? Nació la hija. ¿Cesárea, no? Sí, sí, sí. Ahí hubo... La, lastimaron. Ah, bueno, está. Bueno, está. Claro, ahí hubo un problema. Pero, pero ese no es el problema del amor. No. No, no, no. La ISO no, no, no tiene nada que hacer con... No tiene nada que ver con la desconfianza de la que hablaba. No, pero después hubo... ¿Usted la engañó? ¿Usted la engañó? ¿Eh? No, no. ¿Entendió la pregunta que le dice el señor o se la... Yo la engañé nunca. Se la reformuló. Miente, miente. Sí. ¿Usted la engañó? No, nunca. ¿Ella lo engañó a usted alguna vez? No. Que sepa, no. ¿Cómo sabes? Sí. Engañar con el... Pensar en otra. ¿Es engaño? Sí. Sí. ¿Es engaño? Sí. Sí. ¿Cómo sabés? Porque sí, porque yo estudié algo de inteligencia. ¿Usted pensó alguna vez en otra mujer? No, no. No. Después que la conocí a ella, de ahí me muero con ella. ¿Viste que cuando conoces a alguien decís, acá me quedo forever and ever? Claro. Sí. Hasta los huesitos. ¿Eh? Hasta los huesitos. ¿Le gusta la carne con hueso, señor? Sí, me encanta. Sí, sí. Sergio. Sí. Ustedes discuten por problemas cotidianos que discutimos todos. Sí. ¿La desconfianza por dónde va? ¿Usted sospecha de ella? ¿Ella tiene celos de usted? Hay muchos celos, sí, también. Yo también. Después le revisé el celular. Ah, no, no, pero entonces no la culpe a ella. Usted le revisó el celular. ¿Sabe qué significa revisar el celular? Estas cosas no se hacen. Es cruzar la línea, no se vuelve. Atención. ¿Qué le encontró en el celular, señor? Nada. Tenía desconfianza porque me daba motivo. En pocos, pero me daba motivo. Deme, deme uno, deme uno de los motivos, deme. Y yo trabajaba y igual pasaba 24 horas trabajando y no era capaz de pasar un mensaje, llamarme o algo y en el teléfono, vivía con el teléfono en la mano. La pregunta tiene que ser directa, señor Sergio. ¿Usted se siente descuidado por su mujer? ¿Lo descuidó? Te lo dije, pero no es la manera. No es la manera, digo, el amor es más fuerte. El amor es más fuerte, pero usted descuidó esta... El amor es una planta que hay que regar todos los días, señor. Y la rego, Peti. Si usted no la... Por mí, todo. Por mí, toda la vida. ¿No le pone agüita? La planta se marchita y se achica. No, la cuido todo. Hay que hablarle. He hablado mucho. No, no confía mucho en mí porque... ¿Por qué, señor? Y yo el trabajo que tengo, Peti, hay mujeres... Perdón, acá también hay mujeres... Sí, pero tengo un puesto de... Mujeres ahí. De confianza y... En medio jefe. En medio jefe y... Digamos que tiene mujeres subordinadas a usted. Exacto. Por decirle algo en el qué. Sí, bueno, y siempre hay una que quiere... Manija, chusmera... Hay una que quiere siempre subir de... Escalar. Sí. Y está, y han pasado cosas. Nunca pasaron de nada. Pero, digo, le han dicho cosas de mí, han inventado cosas de mí. Sergio, ¿por qué se separaron? ¿Por qué hoy siguen viviendo juntos? Sí, bajo el mismo techo, pero... ¿Techo uno? Sí. Claro, el mismo techo es un techo solo. Sí. Sí. Sergio. Sí. ¿Y qué pasa? ¿No hay diálogo? No, se cortó. ¿No se hablan? No. ¿Y por qué no se...? Pero por qué no se hablan, cuénteme. ¿Por qué? Porque no quiere hablar conmigo. No tiene nada que hablar conmigo. No, se terminó. Que no te aguanto más esta... No te aguanto más. ...situación. Hablamos. Cosas, digo. ¿Pero qué es lo que no aguanta más, señor? Eso. La desconfianza que yo tenía. La desconfianza. Que la controlaba. Que le reclamaba cosas. Reclamaba, reclamaba, reclamaba. Que si va cinco veces a la peluquería. Que si... Que si mira fútbol todos los fines de semana. Es futbolera, Peti. ¿Cómo? Es futbolera. Pero no te va a gustar qué cuadro es, Peti. ¡Ay, Dios mío! Sergio. ¿Qué? ¿Sí? Usted se garca, por decirlo de alguna manera prolija, usted se garca en el fútbol. Y lo que pasa es que en lo mío, el fútbol, no es lo primordial. ¿Y ella está enferma con el fútbol? ¿Qué? Y lo que pasa es que cuando era pequeña, con su padre, que mi padre descanse. Sí. Este, la incestivo siempre con el fútbol. La ha llevado. Con el cuadro contrario al tuyo. Claro. Y bueno. ¿Tiene un tatuaje aurinegro ella? No, no. Por suerte. No. Eso de tatuaje ni me hablé, porque nunca me hice, ninguno en el fútbol. Tema de discusión también. Pero es de la que empieza a cantar... No, no. No, no. Fanatismo, no, digo. Ahí está, pero... Le gusta mucho, pero... Y si juega Peñaló, porque juega Peñaló. Y si juega Nacional, porque quiere mirar que pierda. Entonces, no. ¿Cómo? Yo quiero salir más, tener más vida con ella. Pajear. Ella no es de salir. No, no. No. Sergio, ¿a quién hay que llamar? A Vanessa. Hay que llamar a Vanessa, que también, que rima lindo. O sea, sí. Y si después... ¿Por qué? Esto se enoja conmigo por hacerlo público, pero no creo no Peñaló ni nada. No, no, no. Porque ya sabe quién soy. Claro. Pero no me queda otra. Estoy... ¿Está pronta a las milanesas? Rima con Vanessa, sí. Abajo de la mesa. Estoy viendo... Estoy... La producción del programa... Me acaba... ¿Qué? Me acaba de mandar el Facebook de Vanessa. Yo no tengo ella, sí. Ella es... Muy... Hermosa. Hermosa. Muy, muy hermosa al día. A ver, usted está enamorado, no yo. Yo no la veo... Yo quiero ser sincero. No la veo hermosa, pero la veo una linda chica. Muy hermosa. La veo feliz. La veo con una sonrisa que despierta el corazón. Sí, pero lo más linda... Una de las cosas más lindas que tiene es su sonrisa. ¿Será su sonrisa? ¿Será su sonrisa? Todo, Petit. Enamora todo. ¿Verdad que la veo? O le hablo, me paso un mensaje... Sergio, ¿cuál es la mano que necesita? Que me dé una oportunidad y sigamos siendo una familia. Claro. Que no se separe, como quiere. Que no se vaya. La oportunidad es para los dos. Y bueno, pero... La que está enojada es ella. Usted supone que tiene... A ver, cuando usted la conoció... Atención con esto. Sí. Cuando usted la conoció, ella estaba en pareja y usted en pareja. ¿Usted piensa que la frase, la historia vuelve a repetirse? No. No. Infiel no es. Por lo menos cuando conocés el amor de tu vida. En el mundo, el resto no existe. Yo le hiciste a esa mujer. No, pero digo, es de parte de ella. Y creo que se enamoró de mí también. Y yo capaz que... Con mi desconfianza, con mis celos, con... Con los reclamos. ¿Sabe qué pasa? Porque cuando uno se enamora, señor... Cree... Que es la mujer más linda del planeta. Y es. Y lo es. Pero cree también... Que todos los hombres del planeta Tierra... Están también enamorados de esa mujer. Sergio, vos te vas a ser responsable de todo lo que dijiste de lo que va a pasar. Y es una de las últimas cosas que me queda por el feliz. Vamos a llamar a Vanessa. ¡Cachá! Malos pensamientos. 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 Desde tango feroz, tanguito, Fernan Mirás. El amor es más fuerte. A veces. No siempre. Vamos a llamar a Vanessa. Cagarte a tiros en morón. Pueden lavarte la cabeza. Por nada. Por nada. A ver. Ahí vamos. Hola. Hola, Vani. ¿Cómo te va? Bien. ¿Quién habla? Perdón que te llame. Pero quería hablar con vos. ¿Me ubicás? Sí, te ubico. No estamos solos. Pero qué lindo sería. ¿No? ¿Todo bien? Bien. Bueno. ¿Sabés quién soy? Sí. ¿Y sabés por qué te llamo? Me imagino. Hay un hombre que está... Seguí la frase vos. Hay un hombre que está... No... No sé. Seguí la frase, dale. Hacés jugar tu imagin... No sé. Hay un hombre que está... No tengo idea. Destruido. Destruido puede ser la palabra. Enamorado también. Destruido y enamorado. Que está triste. Que está con ganas de abrazarte. Que está con ganas de... Volver a ser la familia que eran. Que está con ganas de... Dejarlo mal a un costado. Y apostar a esto. ¿Cómo apostaron los dos? ¿Vos sabés de quién estoy hablando? Sí. ¿Estás ahí en la línea, vos? ¿Campeón? Sí. Ah. ¿Me saludás a la mujer de tu vida? Hola, Vanes. Soy yo. ¿Cómo estás? Vamos. A punto de largar el moco. Ajá. Bueno, ¿dónde también soy? Te avisé. Y obvio. Perdóname. Que haga esto. Para que pueda hacer cualquier cosa. Vanessa. No te ofendo. Vanessa, ¿te tocó ser la fuerte y la mujer dura y fría en esta relación? Sí. No, le pregunto a ella. ¿Vane? No, no. No creo ser fuerte y dura. Creo ser justa. Nada más. Bueno, ¿y cuál fue la injusticia que se mandó Sergio? Es una injusticia. No, la injusticia no fue. Fue, este, cansancio. El hablar y que no te escuches. O el creer que siempre hay oportunidades. Bueno, oportunidades siempre hay. Sí, pero la gente se cansa. Es cierto. Y de repente no las da más. Ajá. Pero... Pero... Está todo bien. No, no está todo bien. Somos gente adulta. Somos. Hablando se entiende la gente. Me gusta tu... Tu posición. Viste que a veces... Un hombre vulnerable no sabe para dónde arrancar. ¿No? Ajá. Es el caso de Sergio. En una relación de pareja a veces... La fortaleza la da la mujer. ¿No? Creo que es una pareja y es de a dos. No, no es solo. Yo no soy fuerte. Pero sé lo que está... Lo que me merezco en mi vida y lo que no. Nada más. Sergio, ¿te alcanzo un pañuelo? Dos. Sergio, necesitamos que hables. Ya habló, ya habló. Yo ya sé lo que va a decir. No, a ver, ¿qué va a decir? Yo ya sé lo que va a decir. ¿Que me equivoqué? ¿Estalado? No, pero... Que no quiero cometer más errores en mi vida. Que no sé qué cuidarte. Cuidar a mi familia. Estar contigo. Mi familia. Y el resto no importa. Y que... No fue en vano... Conocerte. Lo mejor que me pasó en la vida y lo que me sigue pasando. Conocerte. Loco y hermoso que me pasó en la vida. Y... Lo que pasó, por suerte, esta vez para mí. Y te conocí. Yo salí de un lugar y... Terminé en otro y... Estar me creí que era el peor lugar y cuando... Llegué y te vi... Empiezas a mirar. Lo que pasó por mí me miró. Me agarré de ti para siempre. Es que te veo, te escucho. Un mensaje o algo me da coquillita. Es tomar. Te amo, te adoro, te amo. Te amo, te adoro, como la vaca al toro. Sé que... Herí en ese sentido y... Pero pasamos tantas cosas buenas juntas. Y hubo malas que se supo salir adelante. Tenemos nuestra familia, nuestra casa, nuestras cosas. Y no quiero perder eso. Esta sociedad está muy podrida. Y... Tener algo hermoso contigo. En mi familia. Sabes... Igual. Que un día más feliz nada más que yo. Vanessa, ¿la seguimos hoy en la noche? Digo, no conmigo, no conmigo, sino con... Con el... El chorón. Y digo, Sergio. Por favor. Sí, por supuesto. Por favor. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto, sí. No hay problema. Ya te dije, Peti. Este... Yo, hablando, se entiende a la gente. Totalmente. Por eso. Está todo bien. Este... Le dije que iba a luchar por lo que quería y no me arrepiento. Capaz que... Este... No era el medio, no sé. No sé. Sergio, ¿la amás? Muchísimo. ¿Y ella? Eso que sí. Me ama. Ah, está todo bien. Está bravo. Está bravo preguntarme a más, ¿no? Está bravo preguntarme. Atención. No, no. No hay que preguntar. No hay que preguntar. Este... Tiene que salir. Tiene que aflorar. Sí. Sí. Vamos, Vanessa. Vamos, vamos. Vamos, Vanessa. Sabemos, está... Está frío el tiempo. Pero... Está... Está frío. Está frío. Está frío el tiempo, pero... Sí. Pero cuando ella viene, se hace el sol y la luz. Claro. Es Neruda. Sí. Ah, es el palagoso. Sí. Sí. Vanessa, empieza... Viste que los puertos opuestos se buscan. Sí. Empieza la primavera hoy. Vanessa, decíle, decíle algo bonitinho. Decíle. Decíle, decíle. Quiere de noche que luego hablamos. Yo estoy trabajando en este momento. Luego hablamos. Yo sé que estoy trabajando. Y un te quiero, un te quiero, un te quiero. Te quiero. Por supuesto. Siempre lo voy a querer. No, no. El siempre lo voy a querer no me va a... A mí el siempre te voy a querer me da... Me da... Me da... Me da... Me da... Pero a querer. Dije a querer. Nada más. Como ser humano te puedo querer. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? No hablamos. Hablamos. Jugadela. No, mami, mira... No. Nada más. No pregunto. Atención. No hablamos, Sergio. Ay. No pregunto. ¿Qué preguntaste, Sergio? Pegan el palo. ¿Y nada más? No hablamos. Ay, ¿cómo? ¿Nos vamos? Te amo demasiado. Chao. Como para tirar todo. Nunca es demasiado. No. ¿Qué? Nunca es demasiado. Me da, mueres más fuerte. Dice. Y lucho por eso. Día a día. Vanessa. Tengo algo muy hermoso con ella y... Te escucho. No quiero perderla. Vanessa, hoy a la noche... Hablamos. Sí. Aflojame. Bajame un cambio. Vanessa, escuchá. Aflojame. Estoy viendo tu Facebook. Porque la producción me pasó. ¿Te seguís con el pelo corto? Sí. Sí. Vanessa. Lo voy a estar largo ahora. Tenés una sonrisa muy hermosa. Sí. ¿Podés sonreír hoy cuando lo veas a Sergio? Estoy sonriendo ahora. Ah, pero... Me derritió cuando lo vi. Me miró. Sonrió. Abrió esa bocota enorme. Mirá. Y casi mirá algo. ¿Tiene una boca grande? Sí. Qué lindo. Hermosa sonrisa. ¿Hoy? Vanessa, me parece que nos acostamos tarde hoy, ¿no? Sí, porque trabajas tarde. Mañana te cuento. No, el lunes te digo. Bueno. Sergio, con todo hoy, ¿eh? Sí. Siempre con todo. Recomendaciones. Uno. No seas tan empalagoso. ¿Está bien, Vanessa? Sí. Dos. Ponete los pantalones. Te a poco. ¿Está bien, Vanessa? Perfecto. La tercera... Te a poco. ...es tu recomendación, Vanessa. La tercera, él la sabe perfectamente. Atención. El cambio comienza por uno. Los cambios se ven. No se dicen con palabras. Pero quiero ver con hechos. Bien. Están. Están. Necesito la oportunidad. Bueno, los cambios se ven con hechos y cuando el tiempo pasa, no se puede cambiar en cinco días, seis. Sí, pero está pasando y se está demostrando. Entonces, deja que yo me dé cuenta de los cambios. malos pensamientos. Y justo le había dicho, bajá un cambio. ¿Viste? Cómo todo tiene que ver con todo. Malos pensamientos. Pinta de brava tenía eso, ¿eh? Oh, wow. Este, oye. Perrita Podemos hablar el lunes De mi amas Dijo Cuando hay amor Hay amor Si no hay amor No hay amor Con esta frase no vamos Chao, buen fin de semana para todos Que no pase nada mañana Que chocan la planeta Chao